qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal estamos el avance del episodio número 7 de reto 4 elementos donde pues ahora le tocará el equipo aire defender la gran pista de aire vamos a ver cómo lo hace porque la situación sigue tensa y difícil dentro del equipo hemos visto que pues julio camejo no es bien recibido en el sentido de las propuestas y estrategias que da ahí vimos en el episodio donde estaban jugando decían que si seguían lo que julio dice pues simplemente el equipo aire no iba a avanzar pero ahora hemos visto que olimpia se ha lanzado contra la de ni cayó contra la bala cayó porque dice que falta liderazgo porque bueno hemos visto que ella ha comentado que pues además de la competencia pues viene a divertirse así que bueno vamos a ver qué ocurrió en el episodio donde los guardianes de tierra les tocó defender su elemento no lo lograron y alguien de ellos ha caído en el deshuesadero y está en riesgo de eliminación así que pues vamos a comenzar bueno una de las primeras cosas que vimos es que julio camejo trata de ayudar a gota ya que él no sabe nada nada y pues bueno trata de aplicar algunas técnicas que ha aprendido para que pues gota pronto pueda tener estabilidad de la natación también aureli trata de contribuir ya veremos cómo les va porque desde luego van a un reto de agua y pues el equipo aire va a tener muchas dificultades también bueno hablaban aquí tanto miliano como olimpia como habían pasado en la primera vez bueno sobre todo limpia la primera vez ahí en el deshuesadero dijo limpia que no la pasó tan mal pero desde luego que no le gustaría repetir ahí y pues bueno después de esto todo estaba listo para ir al primer reto que sería el reto de el elemento tierra tendrían que defender los guardianes de la tierra su elemento y si lo lograban satisfactoriamente ellos tendrían la posibilidad de mandar a alguien de los demás equipos al deshuesadero y ellos todos quedarán a salvo del riesgo de eliminación aquí vemos cómo iba a estar la situación primero aire fuego ni más ni menos que agua entre ellos iban a jugar el equipo ganador pues avanzaría a la siguiente ronda así estaría la situación en el caso de que el equipo de tierra no logrará defender su su este su elemento como ocurrió pues bueno el equipo que le ganará en esa última ronda pues decidiría que elemento del equipo tierra iría ni más ni menos que al deshuesadero así que pues aquí vemos a los tres equipos en este primer reto tanto vemos a aire juego como agua tratando de hacer y tener un gran desempeño vimos desconectados realmente al equipo de agua no logran tener un buen desempeño quienes lo vimos o quienes hemos visto con un mejor resultado en las pistas ha sido el equipo juego que en esta ocasión ganó el primer este reto así que pues ellos estaban ahí ya avanzando digamos un poco más y después veríamos quién sería el primer equipo perdedor entre el equipo aire el equipo agua y bueno la descoordinación del equipo de aire se hizo presente y por lo tanto ellos no lograron avanzar y aquí vemos precisamente lo que comentamos que el equipo de aire pues no está conforme con julio camejo prefiere no 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 seguirlo y bueno eso parece que está llevando a el equipo a no tener buenos resultados porque en este segundo reto ganó el equipo de agua y tendríamos digamos en la final antes de pasar a la gran pista de tierra a juego contra agua para ver quién se iba a enfrentar el equipo de tierra aquí vemos a olimpia que está diciendo que no deben de rendirse antes de que acabe el juego y bueno aquí vemos al equipo de tierra muy animado pensando que ellos iban a obtener la victoria esperando a quién se iban a enfrentar que los finalistas digámoslo así para antes de enfrentarlos ellos eran el equipo de agua frente al equipo de juego que hasta estos momentos todo indica que el equipo juego podría tener una gran semana así que pasaron aquí ya en la gran pista de tierra realmente una pista muy grande se ve impresionante y pues bueno los ganadores entre agua y fuego fueron el equipo de juego quienes estarían ya jugando digamos en la final de este día para ver si ellos ganaban si el equipo juego le ganaba a tierra que defendían su elemento bueno juego iba a mandar alguien de tierra al deshuesadero y si ganaba el equipo de tierra bueno entre los equipos perdedores iban a elegir a alguien que lo mandaran al deshuesadero y todo todo el equipo tierra marianos de tierra iban a estar a salvo así que pues bueno así estaba la situación aquí ya hablan los elementos del del equipo de agua que él lo sé que los del equipo de juego están bastante crecidos y que deben tener las precauciones en ese sentido el equipo tierra que iba a competir con ellos que aquí los dos vemos precisamente que está en tierra frente a fuego en este caso el reto iba a ser ni más ni menos que individual es decir era fuego contra tierra pero iban a ser juegos individuales en donde quien acumulara cinco puntos primero pues bueno sería el equipo ganador y ahí vimos por ejemplo hacer boni frente a rodel a adi frente en ni más ni menos que a adelia lauro contra miguel aquí vemos precisamente la parte de la definición y bueno iniciaron parejos tuvimos el marcador 2 a 2 pero bueno la mejor estrategia tanto en el recorrido que estamos viendo aquí como en la parte de la definición y de la puntería pues lo tuvieron los elementos del equipo juego y se quedaron con la victoria así que el elemento tierra los los que estaban defendiendo en este caso los guardianes de la de la tierra pues no pudieron lograrlo se llevaron una derrota y el equipo juego se quedó con este primer día de juego por equipos así que el marcador fue finalmente 5 a 3 a favor del equipo juego como lo podemos ver aquí y bueno decidieron entre ellos platicaron los del equipo juego a qué elemento del equipo tierra iban a mandar al deshuesadero y decidieron que sería raquel la indicada para estar en el deshuesadero y de esa manera piensan o pensaron los de los guardianes de juego que estarían debilitando a este equipo el equipo rojo al equipo de tierra si las las cosas no les fue bien raquel no conoce el deshuesadero ya lo conoció y bueno ya pasando un poco para el siguiente episodio aquí vemos que el julio trata de organizarlos para practicar para que se coordinen más y vemos que de ni de ni cayú la bala está en otra situación y bueno eso ha molestado parecer a olimpia aquí más precisamente a raquel en el en el deshuesadero y bueno ella siente que esto le va a perjudicar porque no va a estar en ritmo de competencia ya que prácticamente no ha estado en las pistas y bueno aquí vemos el el avance donde se dice que una hamaca se se pierde bueno más que se la pierde parece que alguien se la lleve parece que hay una alianza ahí entre tierra y agua para pues desbalancear el equipo juego le resultará bueno ya veremos y parece ser que el equipo aire tampoco logrará defender su elemento siguen las situaciones difíciles ahí les decía que olimpia está molesta con denny porque dice que le falta liderazgo así que vamos a ver nuevas alianzas el equipo y sigue en situación complicada y vamos a ver el reto en la gran pista de aire así que lograrán defenderla los guardianes de aire se ve complicado que opinan ustedes pero en los comentarios que vence el canal hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo